Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com estas son las noticias iniciamos una jornada violenta se vivió en abojo a sonora tres personas fueron ejecutadas con armas de grueso calibre en distintos hechos sobre la calle de carranza fueron acribillados dos hermanos quienes al parecer habían sido levantados momentos antes por sujetos desconocidos se trata de lucio e ignacio molina de 25 y 29 años estaban encintados y con huellas de tortura la tercera víctima no identificada fue asesinada en la colonia sonora en ciudad obregón otra persona fue asesinada con un arma blanca en la colonia miravalle la víctima respondía al nombre de ramón alberto arana esquivel de 33 años su agresor es un joven de 22 años de aspecto cholo vecino del lugar y problemático ya está identificado la comisión estatal de derechos humanos de sonora encontró un problema de sobrepoblación en el cerezo de san luis río colorado donde hay hasta 17 internos en celdas que son para 5 personas y procederá a presentar este caso con las autoridades penitenciarias sonora cerró su cadena de días consecutivos con lluvias en 88 el pasado domingo fue el último día que llovió superando el último récord que se mantenía en 74 días y fue en 1999 en lo que va del año en sonora ha llovido 276 milímetros informó la con agua los decomisos de carbón ilegal en el estado ya son mayores que las del año pasado pues de 121 toneladas en 2011 van hasta la fecha 140 toneladas principalmente en el sur del estado informó la profeta la temporada de incendios forestales en sonora cerró con 50 siniestros que afectaron unas 75 mil hectáreas la mayoría se han ido recuperando con las lluvias informó la conafor el estir sección hermosillo y el icatson firmaron un convenio de capacitación gratuita que iniciará con un diplomado en mercadotecnia para reporteros productores y cronistas deportivos de radio y televisión con el propósito de que los agremiados puedan superarse personal y profesionalmente el secretario general del estir pepe victorín dijo que el curso inicia el 29 de septiembre con duración de 7 sábados de 10 a 1 de la tarde enrique torres delgado tomó protesta como nuevo subsecretario de obras públicas de la sidur el gobernador guillermo padrés le tomó la protesta miles de sonorenses entre ellos el gobernador guillermo padrés se sumaron a la conmemoración del día nacional de protección civil a través del fortalecimiento de acciones preventivas y de seguridad al participar en simulacros de evacuación organizados por autoridades municipales y educativas durante la conmemoración del 27 aniversario del sismo de 1985 en México los 132 reos que escaparon este lunes del penal de piedras negras coahuila no utilizaron un túnel ubicado en carpintería sino que salieron por la puerta principal del reclusorio informó el secretario de seguridad pública jorge luis morán de acuerdo a las declaraciones de los reos recapturados 16 custodios personal de vigilancia y el propio director del centro jose miguel pérez resendiz fueron arraigados para investigación una investigación del departamento de justicia de eeuu eximió de culpa al secretario de justicia eric holder por la fallida operación rápido y furioso que permitió el trasiego ilegal de unas 2000 armas a méxico en 2009 sin embargo recomendó medidas disciplinarias contra otros 14 funcionarios según informó el sitio de ring tv el pugil mexicano julio césar chávez júnior dio positivo por marihuana en un examen antidoping realizado en el marco de su pelea contra el argentino sergio maravilla martínez de ser así el castigo por el hijo de la leyenda podría ser ejemplar entre ellos perder la bolsa que obtuvo en la pelea cercana a los 3 millones de dólares podría ser inhabilitado del boxeo de 6 meses a un año y la comisión atlética de nevada tomará la decisión la cantante colombiana chaquira finalmente confirmó en su cuenta de facebook que está embarazada y postergará sus actividades promocionales por algunos días más no así sus conciertos ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia por su atención muchas gracias